Bueno, yo ya que voy a coger... Uy, chicos, no sabía que estáis ahí. No sé cuándo. Me estaréis viendo, bueno, no puedo decir eso. Estaré siguiendo a tomando silla a mis clientes. Y ya que veis, estoy en my restaurant. Que eso es, en español, mi restaurante. Y ya que veis, estoy a casi 700K de poder tener el edificio moderno, ¿ok? Si vamos por aquí, veremos el edificio moderno. Y también el diseño grata, también el castillo y el penaus. Y no sé cómo es, pero se parece el idioma. Otros mundos contienen el Robux, tienen este. ¿Vosotros qué queréis? 9 millones, 4 millones, 2,1, 5 millones. Pues, y 7 mil. 700 mil. Pues, este es el que quiero. Mira qué bonito. Mira qué hermoso. Este es muy barato. Y ya que veis, tengo 632. Y con este ya me vale. Y esto tiene que ser gratis, ¿no? Bueno, bueno, no tengo Robux, pero ya sabéis. Codigo en la tienda de Robux en Roblos, el diacos con dos O's. Pues, lo dejaré ahí en la pantalla. Y ya que veis, vamos a esperar. A tener los 7 mil. Con los 7 mil. Sí, ya tengo 7 mil. 700. Ay, bueno. 700 mil. En adecuación, ya sabéis, no te quiero. Y vamos a hacer aquí. Y yo voy a dejar hasta conseguir un poco más de dinero. Madre mía, soy pobre. O pobre, pobre. Vamos a ver. Ah, sí, chicos. Pues, ya que veis, también podía gastarme dinero en el piso 7. Pero en el piso 6 me lo acabo de comprar el otro día, que es ayer. Y otro ayer. Es que dos días antes. Y los primeros horrones, ya que veis, es este de aquí. Y es este. Bueno, va a quedar bien. Es que sea la autorización nueva. Y ya que sabéis, va a venir pronto la de 650 mil likes. La de summer. Que es la de calor, de verano. Y ya que veis, eso no me he quedado sin ir. No me da pereza ir. Y bueno, ya voy a ver. Os imagináis. Yo ni me lo creo. Os imagináis que... Si me desconecté en el juego, o si me acabé la batería del móvil, ¿qué voy a hacer? Y si ni quiere, y se me guarda, y vuelvo a estar con 10 mil, joder, tú y yo ya me del mayo. Estoy aquí ya jugando 5 horas. Joder. Me falta muy poco, pero muy, muy poco. Muy poco de dinero. Y me falta muy poco. Y ya que veis, ya me voy poniendo esto. Solo me falta ese cachito de ahí. Y ya que veo, me falta muy poco para dinero. Para casa moda. Que venga, a por ello. Me falta un... Ya. Ahí, listo. Ya me llegó el dinero. Y vamos viendo al... ...chumarcado. Vamos a hacer... ...magia. Venga, quiero aparecer ahí. Y bueno, vamos a hacer... ...hacería. Y... ...estando aquí. En my restaurant. En cual, me voy a comprar. En el... ...modeo... 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 ...y vamos a ir. Venga. ...tutututu... ...tututu... ...y vamos a ir. Venga. Vamos a por él. Llegó la hora. Quedo bien bonito. Sigadme para más. Gracias.